El Instituto Mexicano del Seguro Social publica mensualmente el salario promedio de cotización de las personas aseguradas. El estado donde mayor ingreso se reporta en el empleo formal es en la Ciudad de México, con 469.35 pesos diarios en promedio, en segundo lugar Campeche con 416.37 pesos, en tercer lugar Querétaro con 416.9, en cuarto lugar Nuevo León con 413.55 y quinto lugar Baja California con 390.20 pesos. Si consideramos los ingresos promedios reportados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, donde se considera no solo a las personas aseguradas sino también a los trabajadores informales y sus horas trabajadas, el ingreso más alto se ubica en Baja California Sur. En segundo lugar Nuevo León con 283.63 pesos, en tercer lugar Baja California con 279.75 pesos, cuarto lugar Chihuahua con 277.55 pesos y quinto lugar Ciudad de México con 267.98 pesos. La diferencia aquí es que la referencia incluye a todos los mexicanos que laboran, independientemente de ser cotizantes ante el INSS. Pero no solo se trata de saber en dónde se gana más, sino también que ese dinero rinda más. El poder adquisitivo del ingreso laboral per cápita, ingreso en términos reales, ya deflactados, o sea ya descontada la inflación, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En primer lugar Baja California Sur con 3.081, segundo lugar Baja California con 2.618, tercer lugar Quintana Roo con 2.479, cuarto lugar Nuevo León con 2.436 y quinto lugar Ciudad de México con 2.453. Si te interesa saber dónde hay menos pobreza, estos son los cinco estados donde hay un menor porcentaje de población en esta condición, de acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 2016. Nuevo León destaca por tener el nivel más bajo de población en situación de pobreza en todo el país con un 14.2%, en segundo lugar Baja California Sur con 22.1%, tercer lugar Baja California con 22.2%, cuarto lugar Coahuila con 24.8% y quinto lugar Ciudad de México con 27.6%.